Jalisco 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 Llegrita de mis pesares Pocos de papel volando Llegrita de mis pesares Pocos de papel volando A todos si le esqueci Pero no le sigas jugando Así me dirigiste a mi Por eso vivo operando Jalisco ¡Para ese grito en Jalisco! ¡Pura Castañeda! ¡Acuérdese que no hay como la alegría! ¡Pura Sol de México, sí señor! ¡Pumente a mi negra que la quiero ver aquí! ¡Con su rebozo de cera que llena que detení! ¡Pumente a mi negra que la quiero ver aquí! ¡Con su rebozo de cera que letra que dejó en ti! ¡Viva! ¡Viva! ¡Pura Compadre Chicharrones! La venta es un belazo con mi comadre cencha Virre caliente y con... La soledad que se pasa y deja Siempre se va como llega Alguien está esperando Para darte el amor que va guardando No pienses más de quien te espera 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 Y tú serás feliz Alguien te ama Todo el amor que va a la célula Alguien te da Tú serás feliz La soledad es pasajera Siempre se va como llega Alguien estará esperando Para darte el amor que va guardando No pienses más, alguien te espera Para entregarte el alma entera Alguien estará esperando Se amará, se amará, se amará Alguien estará en todo su amor por ti 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 con violín y babanquera que bien se escucha este son que salga a bailar la juera pa' tu finalación no voy a olvidar que son el viejo los son estos aspectos y vidas no tienen primas gris señor antiguo de gran visita pero el pataquito chiquita no se quiera mirar el clandestista rodeado del público cantador no quieren entrar sin un lado no se quiera lo mejor oyendo el cielito lindo las dos de la vuelta y van se alegran los corazones y las vienes a que van nunca olvidaré que son el viejo los son los pastores y vidas no tienen más y las vienes a que van a ir 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 La merita del falazgo, ya se cansó de bailar, como ya se madrugada ya, comienza a empezar. Un candil en la galera, tan queriéndose apagar, como ya estaban enciendo todos cantando y llorar. Nunca olvidaré, estos son el viejo, los son el cueste de mi vida, lo tiene privada. Dice señora, yo me he crecido, pero el fue tan quito, chiquita, no se queda atrás. Loco, me dicen loco porque hago por las naves. Loco, me dicen loco porque me ama la mejor de las estrellas, hoy que se niegan a aceptar es que la más fe. Loco, me dicen loco porque me quieres con el alma y por las tardes cada vez que cae tu falda, voy despojándote de todo lo demás. Loco, por esos ojos que me dicen que me amas, cuando amanecen encima de mi amada, verás esas noches de locura que me amas, cuando despego. si. Lebo, si. Ay, 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 ay. Porque les digo que me quieres con el alma y por las tardes cada vez me tengo falta voy despojándote de todo lo demás. Estás loco por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amaneces y quita de mi amor Gracias a esas noches de locura que me das ¿Cuándo te sueñas? La sirena se embarcó en un buque de madera La sirena se embarcó en un buque de madera Como el viento le faltó Como el viento le faltó Uno pudo salir a tierra A medio mar se quedó calcando la petenera La sirena de la mar es una joven bonita Yo la quisiera encontrar y besarle su boquita Pero como ese animal no se puede en la habitita ¡Hola, visor de México! ¡Eso, muchachos! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Gracias! 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 ¡辦irá! Mucho cariño a esta canción que tengo unos cuantos años que no la canto, pero con mucho gusto se la voy de cara a ustedes y con mucho respeto para mi amiga Lidia que está aquí esta noche con nosotros que nos conocemos desde hace 981 ella tenía 5 años y yo tenía 3 somos amigos desde hace mucho tiempo, es una persona que ha seguido pues no nomás el mariachi sol de México, sino también el mariachi de mis hermanos los galleros de Pedro Rey, muchos años de música mexicana, con mucho cariño a esta canción que fue grabada por Frank Sinatra hace muchos años, espero les guste y ahora el final es cerca, y así enfrento las finales, mis amigos, voy a decirlo y así enfrento las finales, mis amigos, voy a decirlo y así enfrento las finales, mis amigos, voy a decirlo I did what I had to do. I saw it through without exception. I planned each other chord, see each careful step along, along that byway, but more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more, more than I could chew. And through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, yeah, I stood tall and did it my way. Thank you. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me cansé de decirle que yo sin ella Ya no quiso escucharle Si sus labios se abrieron Fue para decirle Ya no te quiero Y yo sentí que vivía Se perdía un abismo Profundo y negro Todo me sorprendió Y hicieron en el río Al estilo Calixto Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Viva México, señorita Yo sé bien Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Mirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es un gran rey No tengo trono ni reina Ni nadie en quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Este amor apasionado Anda todo alborotado Como lo que eres Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Y aunque todo me tortura Se me queda Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías Mucha razón Llego paso al corazón Y me muero Por dormir Y volveré Y volveré muy desafinados ¿qué es eso? ¿canta mejor las mujeres? ¿sí? ¿salistas? a ver una mayor con las mujeres y volver 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 eso sí estuvo desafinado si no es que fue empate porque fue empate a ver vamos a cantar todos juntos para que se escuche hasta Jalisco hasta Guadalajara, Jalisco todos que se escuche hasta Tepatitlán ahí sí ahí va ahí va ahí va todos juntos una y volver 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 a tu vida sos un de la vez quiero ir hasta donde se es yo sé perder yo sé perder quiero volver volver todos vamos vamos re hee se семь Imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Si siempre te quedabas Padre alba Y ser tu medicina Para humildar Amor de mucho pecado Amor que te dolerá No debes ser que yo soy pecado Cosas de mi pasado Te dolerá Tío que fui tormenta Tío que fui tornado Tío que fui form marks Se tengo volcada ¡Gracias! 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 El gusto se me acabó mis ilusiones doraron y su ilusión mejoraron el gusto se me acabó ¡Gracias! 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 Aquí esos paisanos mandaron pedir canciones de José Alfredo Geniales ¡Vámonos! 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 Y yo pienso que en la historia de la música mexicana no habrá otro José Alfredo Geniales además él siempre fue el mejor compositor de la música mexicana ¿De acuerdo, paisanos? Mi padre tuvo la oportunidad de acompañar a José Alfredo muchas veces desde 1951 mis hermanos grababan muchos vizos con él tengo yo la suerte de conocer a su hijo José Alfredo Geniales Jr. que es un gran amigo mío él me platicó que esta canción José Alfredo la escribió estando en España él lo llevaron a una fiesta y él vio a una muchacha entrar y le llamó mucho la atención pero nunca, nunca se la presentaron entonces él regresó a su hotel y en el hotel en la entrada del hotel la vio entrar otra vez y por fin la conoció esta canción se la hizo a ella se llama a las ciudades y sentí la presencia de un ser desconocido te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido jamás había sentido las ansias apartan las ciudades las ciudades destruyen las costumbres te dije adiós y sentí en tu amor y sentí en tu amor otra vez la fuerza extraña y mi alma completa se me cubrió en el hielo y mi cuerpo entero se me lleno de frío y estoy a punto de cambiar tu mundo de cambiar tu mundo por el mundo mío Te dije adiós Y me dijiste que nunca Que nunca te olvidé Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez las fuerzas de almas Y mi alma completa Se me cubrió el gallero Y mi cuerpo entero Se me llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el 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 mundo Pero hay que rezarme al lado de acordarme de esa esposa ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cariño! A las dos de la mañana se oye un mariachitocá A las dos de la mañana se oye un mariachitocá Cuando eran mariachitocá que andaban de calistán Llevándole serenada a las rosas del hogar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cariño! 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 ¡Ay, que llay! ¡Venga, llay! ¡Ay, que llay! Y yo quiero ser quien te acaricie por las noches tus cabellos Y yo quiero ser el hoy eterno de tus noches y tus sueños Y yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados Y yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado Yo quiero ser el amanecer y tus insomnios de tristeza Yo quiero ser el cruce y grito regresar con tu besa Yo quiero ser el cruce y grito regresar con tu destino Y yo quiero ser tu renor hasta el final de tu camino Pero déjame ser lo bueno y malo que adicionas Yo quiero ser el cruce y grito regresar con tu besa Y yo quiero ser el cruce y grito regresar con tu besa Y yo quiero ser el cruce y grito regresar con tu besa Yo quiero ser el cruce y grito regresar con tu besa Si tú me quieres una bendita Y yo quiero ser el cruce y grito regresar con tu besa Y yo quiero ser el cruce y grito regresar con tu besa Y yo quiero ser el cruce y grito regresar con tu besa Y yo quiero ser el cruce y grito regresar con tu besa Y yo quiero ser el cruce y grito regresar con tu besa Y yo quiero ser el cruce y grito regresar con tu besa Y yo quiero ser el cruce y grito regresar con tu besa Música 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 Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielo, lindo, lindo los corazones. ¡Orgé! 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 ¡Arriba la chiva! ¡Arriba la chiva! ¡Orgada la Chiara! ¡Orgada la Chiara! ¡Orgada la Chiara! ¡Orgada la Chiara! El inmez el alma de su vinciana, phifsabio美osa temprana la verde carretera, puleza del viento, sus grigo aromas de baseyo ¡Orgada la Chiara! ¡Orgé! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!